La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que en la mayoría de los municipios se dio inicio a la vacunación contra el COVID-19. En el transcurso de la semana llegará un lote de vacunas para iniciar con los mayores de 80 años. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que durante el fin de semana llegaron más vacunas contra el COVID-19. En la mayoría de los municipios del departamento de Arauca se dio inicio a la vacunación. Sí, recordemos que colocamos inicialmente 120 vacunas y tuvimos esta semana la fortuna de que recibimos 870 vacunas para un total de 990 vacunas. Y afortunadamente también el día de ayer recibimos 54, un lote de 54 vacunas de la empresa Pfizer. Con esto superamos las mil vacunas aquí en el departamento de Arauca. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, manifestó que también se iniciarán la vacunación en Puerto Jordán. Estamos en un proceso de vacunar en todo el departamento. Ya iniciamos en Arauca Capital, en el municipio de Saravena, en el municipio de Fortul, en el municipio de Tame, en el municipio de Puerto Rondón. Y vamos a continuar con Arauquita, Cravo Norte y vamos a ir también al centro de salud de Puerto Jordán y el puesto de salud de Panamá. Una vez terminemos el personal de primera línea y los adultos que se encuentran en las zonas de ancianatos, iniciaremos con la población de 80 años en adelante, previa concertación con las EPS y asignación de citas para estos pacientes. Según el funcionario, por el momento se dio inicio a la vacunación a las personas de la tercera edad que se encuentran en los ancianatos. Sí, el alineamiento en este momento es personal de primera línea y personal de 80 años en adelante que se encuentre en ancianatos. En estos momentos, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realiza un consolidado de cuántas personas se han vacunado contra el COVID-19. Sí, ya estamos haciendo un consolidado, vamos a sacar una infografía, vamos a sacar un mapa de vacunación del departamento donde se va a colocar cuántas vacunas estamos colocando por municipio para poder hacer un adecuado seguimiento. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca espera más lotes de vacuna contra el coronavirus para continuar con el proceso de vacunación en el departamento de Arauca.